Esta es una canción con mucho sentimiento para todos ustedes ¡Para todo el Perú! ¡Con cariño y amor! ¡Nuevamente! ¡El poderoso Grupo! ¡La noche! Adiós, adiós, mi dulce amor, ya nunca más me verás Adiós, adiós, me voy de aquí, porque de mí nada quieres saber Tanto te amé y para qué, tanto sufrí y para qué Te supliqué, hasta lloré y para qué, ay, si tu amor no me verás Tanto te amé y para qué, tanto sufrí y para qué, te supliqué, hasta lloré Y para qué, ay, si tu amor no me verás Esta es tu canción Jesúsito Condori Sí o no Armando Marcelo En el busco ¡Eso! ¡Eso! Adiós, adiós, mi dulce amor, ya nunca más me verás Adiós, 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 me voy de aquí, porque de mí nada quieres saber Tanto te amé y para qué, tanto sufrí y para qué, te supliqué, hasta lloré y para qué, ay, si tu amor no me verás Tanto te amé y para qué, tanto sufrí y para qué, te supliqué, hasta lloré y para qué, ay, si tu amor no me verás Tanto te amé y para qué, tanto sufrí y para qué, tanto sufrí y para qué, te supliqué, hasta lloré y para qué, ay, si tu amor no me verás Tanto te amé y para qué, ay, si tu amor no me verás Tanto te amé y para qué, tanto sufrí y para qué, te supliqué, hasta lloré y para qué, ay, si tu amor no me verás Ahora sí nos vamos Por todo el Perú Si o no, Silver Cachiche, si o no Y tu rumbo La noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!